La violencia. Delia Quiroa, portavoz del Colectivo Nacional de Víctimas, 10 de marzo. ¿Cómo estás, Delia? De nuevo, buenas tardes. Buenas tardes, Azucena, a ti y a tu audiencia. Aquí estamos bien, gracias. Gracias, Delia. ¿Cómo ves la respuesta del presidente? Pues me sorprendió mucho. Yo pensé que nos iba a decir fifís o ya sabes, pero me sorprendió. La verdad es que... ¿Para bien o para mal? Pues es que, mira, no podemos tener una postura porque tenemos cuatro años pidiéndole ayuda al gobierno, pidiéndole que busquen nuestras familias, que investiguen, que no seamos un número más, que no se sigue incrementando la cifra de personas desaparecidas, que hagan algo. El gabinete de seguridad no está dando resultados. O sea, ¿cómo? O sea, está bien porque pues él dice sí, queremos la paz, pero también se necesitan acciones. Ahorita, por ejemplo, no ha hablado nadie de parte del de la presidencia que diga que vamos a checar, vamos a ver el pacto, vamos a ver de qué manera se puede llegar a estas personas de los cárteles para que se comprometan, pues, a no actuar con violencia y dejar de desaparecer personas. ¿No es un poco claudicar, un poco claudicar del gobierno ante los criminales, Delia? ¿No lo ves así ante su responsabilidad incluso? Sí, nosotros lo vemos en que está reconociendo que no puede. Lo vemos que necesita ayuda, que no ha podido y que la gente que tiene el gabinete principalmente no le sirve porque no nos están aportando nada. Entonces, sí vemos que hay una ausencia de Estado de Derecho, lo que siempre les hemos dicho nosotros en nuestros mensajes, que por eso acudimos precisamente a los líderes de los cárteles, a los criminales, porque vemos que la autoridad no figura para nada. Oye, Delia, ¿tú llamarías al presidente que también se una a la firma de la carta? Porque, bueno, estaba dirigida a los criminales, al cártel de Jalisco, al cártel Sinaloa, del Golfo, Noreste, Soteres Vieja Escuela, Salazar, Ciudad Juárez, Tijuana, Beltrán Leiva y Familia Michoacana. ¿Le pedirías al presidente que suscriba el acuerdo, la petición? Sí, claro que sí lo invitamos a él, a suscribirlo, al fiscal Gersmanero, a Rosa Isela, a todos los que tienen que ver con seguridad y protección de víctimas, a Yuridia, que lo suscriban, porque al final pusimos un párrafo donde dice que cualquier persona que se desee unir o quiera aportar, lo puede hacer. ¿Y se lo van a llevar al presidente o se lo van a mandar o qué tienen planeado, Delia? Pues estamos pensando ir a verlo para que, pues así como él lo aprobó, que nos ayude y que lo firme, y también estamos pensando darle 15 días a los cárteles para que nos contesten, y si no, pues vamos a tratar de buscarlos a ellos o buscar a alguien cercano, algún representante legal, para poder dialogar y tratar de sensibilizarlos. O sea, 15 días para que ellos respondan de manera voluntaria, digamos, y si no, ustedes se emprenden la búsqueda también de los contactos de los grupos delincuenciales. Así es, Azucena, así es. Pues qué duro, Delia. Ayer me decías que ya habían tenido una primera comunicación a través de un sacerdote. ¿Tienes alguna otra respuesta de estos grupos delincuenciales hoy? Pues hace ratito me mandaron mensajes de allá, de Tamaulipas. Una persona que no me dijo quién es, pero dice que hay intenciones de firmar. ¿Por qué? Porque no quieren que se les meta el cártel Jalisco Nueva Generación. Así me dijo. ¿Y se identificó de qué cártel? ¿Del Golfo? ¿De algún cártel? Sí. ¿Del Golfo? Ajá. Híjole, pues no encuentro, y bueno, habría que platicarlo, Delia. O sea, no encuentro cómo firma, quién es firma. Y sabes también qué me dijeron, Azucena, que quieren que se retire el ejército de las calles. Pues sí. Pues sí. Que den una muestra también ellos de que quieren parar la violencia, que retiren el ejército de las calles y que ellos se animan a firmar. Híjole, eso está complicadísimo, Delia. Eso es imposible. Sí, imagínate. No va a suceder, ¿no? Este, bueno, espérame tantito, nada más te quiero hacer otra pregunta. La verdad es que me quedo pensando cómo esto se puede cristalizar. ¿Cómo pueden ellos firmar y comprometerse a algo tan radical como la detención de la violencia? Pero déjame, lo platicamos ahora que vuelva del corte, por favor, si eres tan amable. Hay ocho minutos. Gracias a Delia Quiroa, portavoz del Colectivo Nacional de Víctimas 10 de Marzo, por mantenerse en la línea. A ver, en síntesis, Delia, me dices, hoy lo que respondió el presidente a la petición que ustedes hicieron a los cárteles de la droga de pacificar al país, la respuesta del presidente te parece, en una medida, reconocimiento de que el gobierno no ha podido detener la violencia. Me dices también que van a pedirle al presidente que incluso le van a traer la carta a Palacio Nacional para que la suscriba, él y los miembros de su gabinete, si están de acuerdo con pacificar a México. Que les darás 15 días a los cárteles para que se comuniquen con ustedes y acepten esta tregua o este acuerdo, o de lo contrario ustedes van a ir a buscarlos a través de sus contactos. Pero además, al final me decías, Delia, que ya alguien, presuntamente del cártel del Golfo, te llamó diciendo que aceptan siempre y cuando se retire el ejército de las calles. Y yo te decía, pues que eso es imposible, eso no va a suceder, ¿no? Sí, no, y me dijo que es un policía de la ministerial. ¿Policía y miembro del cártel o portavoz del cártel o algo así? Sí, pues me dijo que él trabajaba en la ministerial y que trabajaba con ellos y que había la posibilidad de que se firmara ese pacto, que había comentarios, que porque se les estaban metiendo los del cártel Jalisco ahí y que ellos no querían eso. Entonces, que podrían pactar para que se pare esa violencia y esos enfrentamientos y que no fueran más inocentes, pero que también les gustaría, pues que sacaran al ejército de las calles. Bueno, ¿y alguien más se comunicó contigo? ¿Algún otro? Vamos a decir que fue el cártel del Golfo, ¿alguien más? No, nada más ayer el cura de Michoacán. ¿De parte de la familia michoacana? No, puedo decir porque me pidió que no dijera, ¿verdad? Bien. Pero me dijo que también estaban viendo eso. Y pues, mira, Susana, no tienen que ser colectivos que firmen, puede ser una víctima, víctima que busca un familiar, también puede suscribir y no vamos a publicar. No vamos a publicar sus datos ni nada. O sea, vamos a tener ese cuidado de que no se sepa quién individualmente está firmando. Inclusive, si hay colectivos que se quieren sumar, pero no quieren que se sepa que son ellos, también podemos resguardar toda esa situación. El chiste es que, por ejemplo, yo a ti te pueda mostrar, mira, Susana, estas personas son las que están de acuerdo con este pacto y que quieren que pare la violencia y las desapariciones en el país. Y que tú seas testigo sin que nadie tenga que saber exactamente quiénes firmaron. Pues sí. Porque hay mucha gente que tiene miedo. No, pues sí, tú tienes miedo. Sí. Sí, también. Pues sí. Entonces, el chiste es que se pueda, yo sé que es un sueño, ¿no? No sé de qué manera decírtelo, pero ojalá que este pronunciamiento, esta proposición, pues tenga algún buen resultado. Principalmente para las familias de desaparecidos. Pues algo está pasando, algo está pasando, Delia, ¿en qué va a terminar? Pues ya lo sabremos, pero por lo pronto algo está pasando con este exhorto que haces tú formalmente a estas personas para que ya desistan de lastimar a personas inocentes en este país. Bueno, pues nos comunicamos en unos días. Si hay algo antes que quieras comunicar, pues ya sabes que cuentas con nosotros, Delia. Muchas gracias. De nada, Susana. Gracias a ti y a tu audiencia. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.